¡Buenos días niños! Para este trabajito del Espíritu Santo vamos a ocupar una copia impresa de nuestro dibujo. Vean qué bonito está, el niño está feliz porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. Es el regalo de Jesús para nosotros, para guiar nuestro corazón, acompañarnos, siempre estar a nuestro lado. Para eso vamos a ocupar también crayolas para colorear este dibujo tan bonito. Primero pinté el corazón porque es ahí donde Jesús habita con su Espíritu que nos acompaña y nos guía. En su rostro tiene este niño una sonrisa muy grande porque él está feliz de que el Espíritu Santo viva en su corazón. Ahora voy a pintar la palomita que representa el Espíritu de Jesús que vive en cada corazón. Miren qué linda quedó esta palomita que representa al Espíritu Santo. Ahora voy a colorear a Jesús. Aquí lo tenemos. Él está ahí en nuestro corazoncito, siempre nos está acompañando, guiado por el Espíritu Santo. Nos va a ayudar cada día a ser mejores niños, a portarnos bien con papito y mamita. Muy bien, ahora sí, ya terminamos de hacer nuestro trabajito. Quedó hermoso. Ahí está el Espíritu de Dios acompañándonos, guiándonos en todo lo que hacemos. Amar al Espíritu Santo y hacerlo amar. Con María todo, sin ella nada. Que tengan una linda y hermosa mañana. Amén.